¡Viva Guapa! Es ella. Decidle guapa a Juan, que si no se hace nada. ¡Juan, guapo! Guapos, Juan. Guapas gitanas que sacan. ¡Eso, eso! Va a ser unos guitarrales con los escenarios. ¡Viva Guapa! ¡Viva Guapa! ¡Viva Guapa! ¡Viva Guapa! ¡Viva Guapa! ¡Juan, estímido! ¡A Juan, estímido! El Espisco ¿Te han dicho Apajonowski? ¿Apajonowski? ¿Te ha dicho Apajonowski? ¿Apajonowski habí? ¡Apajon! ¡Apajon! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!